Este es un ejemplo de cómo un dren pequeño puede ser incorporado a una zona en donde hay actividad recreativa. Esta es la ciudad de Emden, Alemania, y aquí podemos ver un dren. Y se encuentra en una zona recreacional donde hay dos lagunas, donde viven algunos patos y otros organismos. Y por consiguiente, estas aguas de lluvia son transportadas hacia pequeños drenes que se encuentran en la ciudad. Esto es, drenes urbanos dentro de la ciudad, integrados a zonas recreativas. Aquí tenemos otra vista del dren. Vemos que el ancho del dren aumenta en esta región y posteriormente se hace más angosto. Este es el sitio donde inicia el dren, este dren lineal, cubierto de vegetación. Es un pequeño dren. Vemos que empieza con un ancho de aproximadamente 40 centímetros. Y a medida que va avanzando, pues el ancho del dren va aumentando, puesto que va colectando las aguas pluviales que llegan y oscurren a este dren. Vemos que empieza con un ancho de las aguas pluviales que llegan y oscurren a este dren. Vemos que empieza con un ancho de las aguas pluviales que llegan y oscurren a este dren. Libre, libre, libre. ¡Livre!